Buenas noches, bienvenidos a Exportalacantí, edición de lunes, en modo tertulia para hablar de ese empate a uno entre el Hércules y el Castellón, que devuelve al Hércules al liderato en solitario, un partido con muchísima polémica, vamos a hablar de ello y pasaremos de puntillas por un acto vergonzoso, al que no le queremos dar publicidad porque los cafres no se la merecen. Así que vamos ya con nuestros invitados y empezamos a hablar de fútbol. Dani Rodríguez, Rádio Alicante, buenas noches. Buenas noches, Aitor. Carlos Bartual, Europa Press, colaborador de esta casa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Andrés Están, buenas noches. Colegiado, Juanjo Chacón, usted hoy tiene trabajo. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, lo primero, un titular que os deja el partido de ayer. Pues que 60 cafres mancharon la imagen de un derbi que mereció ganar el Hércules, pero que al final pudo acabar perdiéndolo. Como ven, no queremos hablar de cafres, pero empezamos hablando de cafres. Carlos Bartual, buenas noches. Sensación agriduz de frente al colista. ¿Dónde se están? Yo diría que 20 últimos minutos que hacen bueno un punto. Chacón. Pues que se nos escapó una oportunidad de oro para haber metido más tierra por medio con los perseguidores. El partido de ayer se tenía que abrir. Bueno, pues ya ven que nuestros tertulianos no se acaban de poner de acuerdo sobre cómo fue ese partido. El titular es distinto. Si vamos ya con el resumen de esa primera mitad en la que el Hércules fue muy superior al conjunto castellonesi, sin embargo, se fue con el 1-1 en el marcador. Vemos ya esas imágenes, ese resumen de esa primera mitad en la que, como decíamos, el Hércules conseguía la ventaja muy rápido. Vamos a verlas. Creo que vamos a verlas. Ahí las tenemos. Empezaba el partido con una camiseta muy chillón y llamativa. La del Castellón que llegaba con muchísimas urgencias a este partido frente al Hércules. Un partido que, como decíamos, el Hércules empezaba bien. Muy bien Paco Candel ayer filtrando buenos pases, jugando esos pasillos interiores. No hablaremos de ello virtual. Primera ocasión para Carlos Martínez. Clarísima buena intervención del portero. Quizás le salió un centro, un disparo, perdón, un poco centrado. Después, en la recuperación, ojo a esto, Paco Candela recuperando el balón. Abriendo rápidamente para Carlos Martínez. Este la va a llevar a banda, donde la está esperando José Fran. Es la jugada más destacada que hizo el jugador de banda para ese pase, que acaba siendo penalti al hombre que había robado el balón, Paco Candela, que estuvo inmenso en ese arranque de partido. El penalti no admite ningún tipo de duda, Chacón. Es un agarrón muy bueno. Había fallado ya un penalti. Carlos Martínez esta temporada, que después en el rechace consiguió marcar. Había que ver qué hacía con este. Y la verdad es que lo tiraba centrado, pero muy ajustado al larguero. Fue un penalti que uno no sabe cómo definir. Si está bien tirado. Si va adentro, está bien tirado, ¿no? ¿Partual? No, está mal tirado. Está mal tirado. El penalti, a ver, dependiendo de lo que la gente le guste, a mí particularmente no me gustan los penaltis a lo Panenka y dice que está bien tirado. Pero ese penalti no está bien tirado. Lo iba a intentar el Castellón. Sin embargo, de nuevo, un robo de balón del Hércules. Y de nuevo, la jugada por banda. Carlos Martínez, ¿qué balón va a poner desde ahí el Hércules? Y el remate de Paul Roger, que era complicadísimo y que se marcha al palo. Qué pena que Paul Roger todavía no haya visto portería, porque la verdad es que llega muy bien a la portería. A partir de ahí, el Hércules se durmió un poquito en ese tramo final de la primera mitad. Y llegó a esta jugada en la que Mayor pudo poner el empate muy bien Falcón. Cómo está el portero del Hércules, que salvaba aquí el tanto del empate. Sin embargo, iba a llegar en una jugada a balón parado. Esta, en la que el remate es claro, muy bien lanzada por parte del conjunto castellonense, que ponía el 1-1 prácticamente sin tener la sensación de que el Castellón hubiera inquietado demasiado, salvo en esas dos jugadas al final, la portería del conjunto del Hércules. Así pues, esa primera mitad. No sé si os dejaba ese regusto amargo del empate cuando has tenido ocasiones para haberte ido 2-0 al... Pues como en otros partidos, el Hércules genera bastante peligro, bastantes ocasiones de gol. Marca ese penalti, que para mí lo lanza una posición idónea, ¿no? Al centro, arriba, lo que pasa que está a punto de darle al palo y salirse hacia afuera. Comete bastante riesgo Carlos Martínez, pero bueno, finalmente acaba marcando ese gol. Pero luego otra vez, en las ocasiones, antes otra ocasión de Carlos Martínez, la de Paul Royer clarísima al palo, que parece demasiada mala suerte, ¿no? Porque ese disparo, ¿no? En vez de caer al palo, pues te podía haber caído dentro. Y al final, el Castellón le das un poquito de juego y consigue marcar ese gol a balón parado. Yo creo que mereció irse el Hércules con un 2-0 o un 2-1, pero el resultado fue de empate. Bartual. Bueno, en la línea de lo que está diciendo Daniel, en la primera parte vimos a un Hércules vertical, que fue capaz de robar muchísimos balones, sobre todo en zona de creación del Castellón, aunque me gustó mucho el planteamiento de hacerle superioridad al Hércules en centro del campo, porque sí que es cierto que Paco Candela y Diego Benito, cuando tienen que hacer las transiciones rápidas, en el momento de ahí que robas, pues se convierte prácticamente en un 4-4, porque realmente los interiores o los extremos suelen estar abiertos en salida de balón. Entonces, eso me gustó, lo que hizo el Castellón. Pero creo que el Hércules lo más normal es, el gol del Castellón es un buen gol, pero lo más normal es ese 3-1 al descanso, prácticamente porque no hubieras pagado todo lo que ocurrió a partir del minuto 65 con el tema de las expulsiones y demás, hubieras tenido una renta y ya no hubieras estado obligado a ganar el partido con dos jugadores menos. Están, ¿estabas con la mosca detrás de la oreja en el descanso? Hombre, claro, la verdad que ese 1-1 además es que llega al final, en el 43, o por ahora falta de dos minutos, y siendo tan superior como fue el Hércules, pues te vas con, bueno, bastante mosca, como dices, al medio tiempo. El Hércules fue superior. El Hércules fue el Hércules, para lo bueno y para lo malo. Creo en muchas ocasiones, pero no las mete. Yo tengo ganas ya de que Paul Royer vea puerta, porque este chico es buenísimo, y yo creo que cuando le entre una van a haber varios goles del que normalmente iba el 7 de la espalda. La verdad que era un partido para haber sido prácticamente resuelto, con 2-0 al descanso, y sorprendentemente ocurrió todo lo contrario. El Castellón, salvo el disparo de Mayor, no había llegado en toda la primera mitad al área de Falcón. Primero una falta evitable de José Frank, la enésima evitable de José Frank, y luego yo creo que muy mal defendida, porque yo desde mi localidad veía el gol del empate. Aparte de la altura del jugador del Castellón, creo que la falta estuvo muy mal defendida. Eche en falta a Frank Miranda, yo creo, es una hipótesis, yo creo que estando a Frank Miranda ese gol del Hércules no encaja. Dicho esto, el primer tiempo fue un buen primer tiempo del Hércules, muy superior a un Castellón que por algo está colista y lo vi muy tocado. Y para mí hay una jugada clave en el devenir del partido, y es la gran jugada de Carlos Martínez Yuli, con el posterior remate difícil, complicado por Roger, que pega en el posterior. De haber entrado eso, el 2-0, yo creo que hubiese abierto paso a la primera golada de la temporada. Hay una cuestión táctica que me gustó muchísimo, y es los pasillos interiores. Cómo el Hércules está lanzando a los extremos muy abiertos, y son los laterales los que están entrando en diagonal, a por los pases filtrados por el carril interior, entre el lateral y el central. No sé si ayer lo pudiste ver, porque es una cosa que me llamó muchísimo la atención, el daño que hicieron. Sí, sobre todo es un juego muy concurrido cuando lo hace el Hércules en fase ofensiva, porque cuando los extremos están tan abiertos y generan tanta amplitud en campo contrario, lo que permites es, si quieres defender en los centros laterales, tienes que obligar al lateral a presionar al extremo en el caso de que reciban. Eso es lo que produce ese espacio entre líneas, que si tú tienes encima laterales ofensivos, como son Juanjo y Nani, que te permiten trabajar muy bien los espacios, pues sí que eso es lo que lleva a cabo el Hércules, y genera muchísimo peligro, y porque genera superioridad en banda. Cuando tú quieres tener un juego que combine, y que sobre todo viva de los centros laterales en la edición superioridad. Sobre todo porque no se aprovechaba tanto, parece que les ha costado a Paul Roger y a Nieto entenderse tan bien, en el sentido de que uno vaya por fuera y el otro vaya por dentro, y aprovechar los pases filtrados para entrar en diagonales, sorprendiendo a la espalda de la defensa. Parece que es algo que se ha conseguido. A la izquierda, que en la jugada del penalti, Nani se lo piensa dos veces para no entrar por dentro, y dobla por fuera, pero hace un amago de ir por dentro, tira para atrás, y dobla por fuera a José Frank, que la puede poner de esa que se lleva al lateral. Y si hubiera ido por dentro, a lo mejor el centro de José Frank acaba en penalti y a lo mejor lo hubiera pegado a Nani. Son las señas de identidad de este Hércules, esos balones filtrados, bien los laterales, bien los extremos, porque tiene jugadores para poder hacer eso. Y una característica, Diego Benito es el que manda en el centro del campo, porque es capaz de aguantar valor en campo contrario, es capaz de generar acciones de transición, pero hay un matiz, que es Frank Miranda es muchísimo más robador, muchísimo más temperamental a la hora de jugar, pero Paco Candela tiene esa visión entre líneas que le puede permitir incluso jugar de interior, jugar una posición más adelantada, que es lo que permitió ayer al Hércules disfrutar. Para mí hoy por hoy es el jefe de Nero Hércules, y yo ayer noté mucho su factor. Lo que pasa es que ayer probablemente los dos mejores jugadores en la primera parte son Juli, que está muy bien a la hora de sacar el balón y de mover, y el partido que hace Paco Candela me parece excelente. Sí. Roba, fuerza el penalti, mete varios de los pases filtrados entre el lateral y el central para la llegada de los jugadores que entran en diagonal, es decir que sí. Y Juli ya se encargó para la nueva de quitarlo para que no hiciese mal. Habría que ver cómo llega de cansado a esos momentos… Juli siempre se va enfadado. La cara de Juli… Pero Juli siempre se va enfadado, a lo mejor está muerto, pero se va enfadado. Yo no le daría importancia, a ver, no le daría importancia, entendiéndome a la situación… ¿Quién da a Juli y dejar a José Fran? Vamos, yo no… Yo no entiendo el fútbol. Pero entendiendo… Pero desde mi óptica… Todo el mundo veíamos que el partido de José Fran estaba siendo peor que el de Juli o menos incisivo. Pero si el Hércules quiere vivir de los centros laterales teniendo a Emana en el campo, no puede quitar a José Fran. Es la única explicación en ese campo. Es la única explicación que yo le voy a dar. Y luego la gasolina. No sé si a lo mejor el depósito de Juli estaba más vacío que el de José Fran. José Fran no estaba convocado en la previa porque… Tenía gripe, Chechu. Claro, claro, me refiero… Fue bajada última hora, pero igual que Chechu y Juli, que Chechu se perdió a última hora por un virus o demás, es frecuente las lesiones si le metes muchísimo ritmo. Chechu te duró cuatro partidos. Juli lo estás dosificando y te está medio durando. Yo creo que me hay que caer… Pero Juli se está aguantando fenomenalmente. Sí, pero yo creo que me hay que caer en el error de que si lo puede… O sea, Chechu sí que está más renqueando, pero Juli se ha aguantando. Luego, si queréis, hablamos de los cambios. Lo que vamos a hacer es ver el resumen de la segunda parte, ¿os parece? Vamos con ese resumen de la segunda mitad en la que se complicó todo y empezaron los líos. Vamos ya con esas imágenes del segundo tiempo en el que se esperaba la reacción del Hércules, que había sido superior en la primera mitad y se había encontrado con ese empate. La primera, sin embargo, fue para el Castellón, que empezaba a amenazar. Había visto cómo empataba el partido y lanzaba ese balón, ese disparo, desde fuera del área, sin crear demasiado peligro. Lo volvió a intentar el Hércules, moviendo el balón, intentando hacer, bascular a la defensa para que el conjunto castellonense dejara espacios. Aquí está la expulsión del futbolista del Castellón, que es clarísima porque es un agarrón claro, amarilla. Julián Molisto. Ya, pero es clara. Si viene a provocar la segunda tarjeta. Julián Molisto. Sí, porque luego hubiera podido llegar el otro jugador a hacer la cobertura. Pero si no se tira, no lo saca la tarjeta. No, no, claro. Por supuesto. Otra ocasión para el Hércules, esta en la que a Paul Roger le queda ahí, sin embargo, el balón acaba siendo rechazado por la defensa y luego Paco Candela llegando desde atrás, la lanza por arriba. De nuevo Paco Candela, que estuvo muy activo, balón para Juanjo Nieto, y ese balón para Paul Roger, que de nuevo remata portería, viene el portero atrapando, le queda un poco flojito ese lanzamiento. Y ojo a esta jugada. El balón de Juanjo Nieto y al larguero en propia puerta el defensa del Castellón. Luego lo volvió a intentar Candela, era para que se hubiera levantado hasta la camiseta si mete ese gol. Y ojo a esta, porque esta es otra que tenemos que ver. La jugada para el Hércules y de nuevo ese remate que intenta Carlos Martínez y que acaba sacando la defensa. Y ahora, cuidado a esto, balón para Paul Roger. La ponen el remate mordidito de Carlos Martínez. Se va al palo. Lo que podía haber sido el 2-1, acaba siendo otra ocasión para Emaná, que está lento, y cuando llega ese balón a Diego Benito, lo va a colgar y Emaná, haciendo un poco de kung fu, se lanza contra el portero. Luego la vamos a ver detenidamente. Primero vamos a ver todo el resumen. Luego nos detendremos en las dos expulsiones del Hércules, si son justas, si no, y lo analizaremos todo, que para eso tenemos aquí a un colegiado que nos puede decir qué ha pasado. A falta de bar, pues tenemos un colegiado que nos lo va a analizar a posteriori, que ya sé que no te gusta el bar. Yo a mí me gusta eso del bar, te lo digo ya. El Hércules lo quería seguir intentando, sin embargo, se encuentra con esta jugada. El balón para Juanjo Nieto, el empujón en el área. Lo veo ahora y me... Dios mío. Depende de quién le preguntes, no lo tienen tan claro. Eso sí, te digo una cosa, si el árbitro cree que se ha tirado, le tiene que sacar tarjeta, chacón. Evidentemente. Eso es obvio. Si no son dos errores. No cree que se haya tirado porque no lo refleja en el acta. Entonces le saca la tarjeta por... Pone doble amenestación. Pone doble tarjeta, no pone motivo. O sea, es que lo ha hecho por tirarse. Pues que ponga por simular una acción, ¿por qué no lo pone? Actual, no seas que es que yo soy. Aquí ya el castellón se lo empezaba a creer. Esta es la primera que tiene prácticamente en toda la segunda mitad y a partir de aquí llegaron las ocasiones. Aquí el que se nos duerme es Adri Jiménez que entró frío y obviamente es difícil estar metido en el partido en esta situación y ya veíamos a Polvueso. La verdad es que en el Hércules se fueron al suelo muchos jugadores. Aquí nos llevamos un buen susto porque el jugador quedaba atendido y sabemos que no es... Que no es cuento porque obviamente... Es cuando el árbitro da un minuto mal a la prolongación que ha metido. Es que tiene cabezadura el colombiano, ¿eh? Que salió ahí a... De la lengua, si supiese tragar la lengua o algo. Y luego la última ese centro chut que Falcón no se complica y acaba enviando fuera directamente. Da la sensación de que podías haber ganado el partido y de que te vas contento porque has salvado un punto. Es uno de esos partidos raros, raros. Yo creo que hay que diferenciar hasta la expulsión de Maná. El Hércules domina, juega al ataque. Por banda, la verdad es que crea mucho peligro sobre todo por la banda derecha de Juan Juanito y por Rouget. Otra vez, digamos, la mala suerte de que ese disparo de Carlos Martínez golpea en el palo. El remate que salga el defensa también va a larguero y no va adentro. Muy superior el Hércules hasta la expulsión de Maná y luego el partido cambia evidentemente. El Hércules con inferioridad numérica pues sí que lo pasa mal en algunas jugadas, ¿no? Sobre todo en la que el Castellón tiene un disparo cruzado. La última también que no la hemos visto que es a Capol Rouget bajo palos y sí que es cierto que al final después de las dos expulsiones del Hércules pues puede dar el punto por bueno, ¿no? Porque en la recta final sí que es cierto que el Castellón aprieta un poco lógicamente por tener un jugador más sobre el terreno del juego pero a nivel general yo creo que el Hércules mereció ganar el partido por lo que hemos visto tanto en la primera parte como hasta la expulsión de Maná con... Es que son cuatro o cinco oportunidades claras pero como en otros partidos en este partido. Se repite la historia. ¿Cómo se te queda el cuerpo, Bartual? Pues a ver, la sensación es agridulce porque sí que es cierto que tienes oportunidades para ganar al colista porque es que luego hay muchas lecturas del partido. Hay gente que prefiere quedarse con que es un gol de penalti al colista que es verdad que es cierto que tienes muchísimas oportunidades para ampliar el marcador sí pero que luego te quedas con un jugador menos porque el Castellón se queda con diez el Hércules se queda con nueve y ya pues el punto tiene que ser bueno ya de por sí porque el Castellón pueda haber ganado el partido. ¿Cuál es la sensación con la que me quedo yo? Que el Hércules está en la fase regular jornada doce jornada trece como lo queramos ver es líder momentáneo ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a esa situación y que el Hércules tenga que ganar un partido sí o sí? y no le entre porque en el playoff a fin y al cabo bueno hablando de playoff para no aventurarme tanto llegará un partido oye Carlos hace dos años el Lorca ascendió sin ganar ningún partido de playoff hizo dos empates de todas formas yo creo que nos echaríamos mucho más las manos a la cabeza si no llegaran las ocasiones pero con los jugadores que tienes es que yo tengo la sensación de que tarde o temprano va a entrar yo sé que la gente se pone nerviosa pero a mí lo que me preocuparía es que el equipo no creara ocho ocasiones por partido y crea que lea y crea que lea ocasiones pero encima no son llegadas son ocasiones claras de gol incluso no en este partido pero en otros partidos si cancillo hasta manos a mano con el portero que está el delantero solo contra el portero y pues no acaba entrando por diferentes circunstancias pero yo creo que nos deberíamos preocupar más por si no llegaran por si no llegaran esas ocasiones un estoqueador y el hueso hoy por hoy no tiene un estoqueador no lo tenemos yo no lo veo yo no lo veo hablando en términos taurinos yo hablo más de finalizar jugada porque se crean jugadas se juega bien se compiten se compiten todos los partidos que tiene un mérito extremo tiene un mérito extremo esta de la jornada 13 que vas a jugar la jornada 13 líder en solitario un puto por encima del segundo y compitiendo todos los partidos y la verdad que todo el mundo hubiera firmado en septiembre o en agosto estar así eso está clarísimo igual que yo decía al principio de temporada que el Hércules tenía plantilla para ser primero pero si quedaba cuarto pero tú ves la trayectoria de equipo y dices eso nadie lo niega nadie lo niega pero yo lo que me preocupa es que el Hércules no meta los goles cuando los tenga que perder vamos a hacer una cosa análisis de la segunda parte y luego vamos con lo de podíamos llevar más puntos porque parecía que el empate con el Olot no era bueno pero el Olot le acaba de ganar el Villarreal B que iba líder es que al final el Villarreal era 13 de 7 vagas bueno pero le ha ganado es que al final parece que que nos gusta cogernosla con papel de fumar si me permitís la expresión análisis del segundo tiempo no yo creo que lo que ha dicho Dani hasta la expulsión de Maná el Hércules es muy líder tiene mala suerte también hay que decirlo porque la que tira del defensa en propia y va al palo entra en un 99 8% de las veces y a nosotros nos va al palo porque no nos entra gol ya ni cuando tiran los defensas entonces la falta de gol es clara también porque tú creas ocasiones está claro que mejor crearlas y fallarlas que no llegar al área entonces esta temporada se están creando y por ese sentido bastante tranquilos pero hay que remediarlo como sea y ayer en cuanto expulsan a Maná y a Nieto pues bueno el punto ahí se convierte en bueno sea colista o sea un equipo de tercerado de preferente con todos los respetos porque los espacios eran increíbles con 8 jugadores el Hércules hizo lo que pudo y sacó un punto que vale un liderato Chacón Sí, poco coñadir a lo que han comentado ellos para mí fue una segunda parte loca inesperada por la forma inesperada que se desarrolla el Hércules domina con superioridad tuvo 20 minutos en superioridad no supo aprovecharlo eso también hay que apuntar no saber aprovechar fue alguno más se llega a portería se dispara muy mordido muy fino pero no se dispara como debe dispararse de forma seca y entre los tres palos lo digo por Carlos Martínez es una pena que todos los disparos de Carlos Martínez son todos mordidos y sobre todo a raíz de la doble expulsión de Mana y de Juan Juanito el Hércules evidentemente se conforma con el empate para la Noguma hace cambios defensivos echa todo el equipo para atrás y al final el punto bueno de hecho ese punto nos permite seguir líder de no haber sacado ese punto estaremos hoy terceros lo que lo que sí me parece es que yo no soy entrenador pero bueno sobre todo con la solución de Carlos Martínez está renunciando a ganar un partido muchos partidos han ganado de forma épica con un jugador o dos jugadores menos el Hércules ni siquiera dejó dejó una pequeña un pequeño escapa de esa épica y haber cogido una contra y haber incluso ganado el partido porque de eso ha aburrido y sobre todo ya al final nos conformamos con el empate no me gustó el final del Hércules era un poco no sé si lamentable es el adjetivo ver al líder arrastras un poquito con el castellón meterte el colista en tu portería en tu campo con de mil personas defendiendo un empate una cosa digo termino no quiero ser muy crítico en el Hércules ayer en vez del castellón hay otro equipo más informe yo creo que se lleva los tres puntos bueno el castellón al final no es cualquier equipo aunque esté último hay dos detalles estábamos hablando de los cambios como estará haciendo el castellón mal cuando está colista sí pues a lo mejor tiene la misma mala suerte que nosotros con las jugadas de los de las ocasiones de gol no sé no he visto más partidos tengo que reconocerlo sobre los cambios yo siempre le pregunto a Carlos Bartual porque es nuestro Juan Malillo es nuestro estudioso del fútbol pero Juan Malillo de Marillo no decían de Lillo que era el Teorito de la Juana no sé por qué le decían el Teorito de la Juana eso decían hay varias lecturas de los cambios que se hace cuando mete a Adri Jiménez manda a Paul Rocher a la banda izquierda y deja a Nani con toda la derecha yo creo que es para mantener la profundidad es decir sabe que Adri Jiménez no va a tener tanta profundidad le mete a Paul Rocher para tener a un jugador que pueda ir por esa banda y Nani que es un avión le deja toda la derecha para intentar que siga habiendo profundidad por los dos lados no sé si viste la jugada si te parece que va por ahí los tiros y lo explicó el propio Tebenete uy perdón Tebenete el propio Plan Aguimán señores perdón lo explicó el propio Plan Aguimán en sala de prensa después dijo que con la expulsión de Nieto y de Emana la habían probado primero con el 4 habían metido dos líneas de 4 después a ver que podían con el 4-3-1 y dejando a Paul Rocher en punta para trabajar los espacios buscando la velocidad pero luego Nani entró en calambres y tuvo que recular un poco la idea y sobre todo porque Adri Jiménez tiene la capacidad defensiva que tiene más que Nani efectivamente pero no es un jugador de recorrido y el por donde estaba sufriendo el castellón durante toda la segunda parte lo hemos visto fue la banda su banda izquierda que es la banda derecha de Robles ¿no hubiese hecho el cambio de en vez de entrar a Adrián Jiménez meter a Pablo Iñique y no trastocar tanto poner al barro a la derecha y dejar a Nani en su puesto natural? Es que es un trastoque defensivo pero porque él mismo reconoció que buscaba alguna cosa y que Nani a los 3-4 minutos de apostar por Adrián Jiménez entró en calambres Me da la sensación de que iba por esa profundidad de buscar por un lado y el otro aunque parecía que había más jugadores tocados pero en realidad solo era Nani De todas formas físicamente el equipo con 9 en repliegue total y absoluto como estuvo los últimos 10 minutos yo creo que el esfuerzo físico hasta 3 jugadores en un momento que 3 jugadores estaban en su lugar y luego nos quedamos con 6 Habla del cambio de Carlos Martínez pero si es cierto que si quieres pillar una contra lo tienes que hacer con un jugador rápido y Carlos Martínez yo creo que no estaba ni parado un espléndez ni te metas Para jugar con Carlos Martínez de interior o de medio centro defensivo meter a Alvarado que tendrá más condiciones y por Roger más rápido Yo hubiese metido a Alvarado me parece bien pero hubiese dejado a Carlos Martínez Yo creo que Martínez es un jugador que por la calidad que tiene aunque físicamente no esté en sus mejores condiciones porque lleva ya 70 minutos jugando El fútbol es la épica y es que el plano humano no dio paso a esa épica siquiera se replegó totalmente Él hace un cambio de quitar a Juli por el el primer cambio fue Emaná fue Emaná por Juli para buscar referencia te expulsan a la referencia vas a hacer un siguiente cambio te expulsan al lateral derecho que es el único que tiene llegada al área y que te puedo aguantar todo el partido de los pocos que tiene llegada al área durante todo el partido al final optas por meter a Adrián Jiménez porque sabes que si te piden una contra necesitas tener un perfil central que te corte un balón por arriba o que te haga un balance defensivo y luego Nani entra en calambres cuando ya tienes al balón en el campo Creo que con un jugador menos no es que estemos hablando de 5 o 10 minutos estamos hablando de 20 más el descuento entonces entiendo que además 8 jugadores de campo que Planaguma se han fallado muchas ocasiones ojalá se hubieran metido antes si no puedes ganar no pierdas no te hubieran visto en esa situación pero al final te ves en el minuto 70 con 1-1 y con 8 jugadores de campo sobre el terreno del juego y quizás era una buena idea recordarse y asegurar ese punto que al final te da el liderato Esto es lo que decía al final del partido Luis Planaguma sobre la valoración que hacía de este choque La primera parte nosotros hemos hecho muy buen partido muy bueno hemos tenido el balón hemos creado ocasiones hemos finalizado muchos ataques muchos hemos presionado muy rápido la pérdida apenas les hemos dado opciones aunque en algún momento ellos han tenido balón y han podido llegar y el partido se ha igualado con la acción a balón parado que es una acción que ha tenido mérito tal como la han lanzado y como la han rematado y luego la segunda parte pues bueno durante esta semana sobre todo los últimos días hablábamos mucho del vestuario de los mini partidos que se iban a dar pero es que ni en el guión más maquiavélico podías pensar que se podría dar todo lo que ha pasado en el 50 nos quedamos 11 contra 10 en el 70 nos quedamos 10 contra 10 en el 75 10 contra 9 entonces han pasado muchísimas cosas en muy poco tiempo y lo que sí que estoy muy satisfecho muy satisfecho es de la actitud de los jugadores y de la actitud de la afición pasando tantas cosas como han pasado en tan poco tiempo los jugadores en el campo han ido adaptándose a lo que pedíamos a lo que necesitábamos super exigido habéis visto muchos cambios de posición muchos cambios de sistema intentando por ejemplo quedarnos con dos líneas de 4 con Carlos Martínez luego hemos intentado dejar a Porrolle arriba con un 4-3-1 para ver si en alguna situación podíamos ser algo más ofensivos después con la lesión de Nani también hemos acabado haciendo dos líneas de 4 y muy contento por la afición porque ha sabido empujarlo y ha sabido sufrir muchos partidos en un partido esta y es que al final claro sí tal cual y además me llamó mucho la atención de Planaguma que quiso medir el temperamento de sus jugadores cuando estaban con un jugador más es decir desde que expulsan al jugador del Castellón hasta que entra de mana pasan casi 15 minutos o sea no quiere aventurarse meto ya un delantero más a buscar el 2-1 pedía calma salió bien o sea se crearon ocasiones aún sin Emana no se metían habría que ver si Emana las habría metido que tampoco lo tengo tan claro y luego pues bueno pudo hacer lo que le salió porque hay cosas que se piensan y que van preparadas de antes pero es que esto no se lo imaginaba nadie de hecho hay pocos partidos en los que lo hayamos visto y hace lo que puede lo derrollé yo lo entiendo porque Carlos Martínez ya acaba muy cansado todos los partidos y con 8 los esfuerzos se multiplican por mil y ahí había que defender el punto como se pudiera y si tenías alguna que le cuides hay que decir que no salió en medio campo que es normal y era poner a Paul Roger bueno se consiguió defender bien ese punto y el trabajo de los 8 que había en el campo fue impecable no sé si tenéis algo que añadir a lo ya expuesto no que la verdad que ahora el partido de Alcoy se antoja complicado porque es un campo donde el Hércules en esta última etapa en segunda todavía no ha ganado ni aún haciendo el buen partido que hizo el año pasado recuerdo y con Manuel Herrero también que se empataron en ambos se empató a 0 y el año pasado se empató a 1 yo creo que en Alcoy no estamos en condiciones de firmar un empate si no queremos perder el liderato pero no perder no estaría mal tampoco está en Alcoyano como para echar cohetes pero da igual pero si el Alcoyano y permíteme Juanjo creo que llegó cuando vino el Alcoyano a jugar con él en febrero que venía de ganar un partido desde el 29 de noviembre se emplantó en febrero y ganó 1 o 2 igual el Alcoyano es la bestia negra del Hércules aunque contemos estas dos bajas que son importantes sobre todo la de Juanjo Nito porque no tiene un lateral derecho aunque puede jugar Álvaro Pérez y seguro que lo hace estupendamente Emana viene siendo suplente o estando fuera de la convocatoria por lesión en los últimos partidos pero yo creo que viendo el nivel del Hércules fuera de casa que no ha perdido ningún partido solo ha recibido un gol en contra si no me hubo un gol en vida real yo creo que por los tres puntos debiera ganar y creo que si cambia un poquito la fortuna yo creo que todas las ocasiones que se generan pues al final se recuperan recuperan Fran Miranda y Chechu se recuperan el caballero tiene dos bajas Oscar Díadi y Omba tiene que cumplir sanción tiene que cumplir sanción el domingo porque fueron amonestados ayer en Lleida y en bajas vamos al 50-50 y sobre todo recuperamos a Chechu y Fran el año pasado y el año pasado el equipo jugó bastante bien en el collado y se acabó empatando el partido pasa que hubo un regalo de peña que significó has hablado de Álvaro Pérez me viene perfecto ¿por qué? porque Álvaro Pérez estará aquí en Sportalacantil el próximo jueves a las 9 y media lo vamos a tener para hablar largo y tendido con un jugador que ya sabe lo que es estar en la cantera del Hércules y volver y hacer un buen papel ya he hecho el anuncio ya podemos seguir pero sí que estarán Braulio y Nieto bueno Braulio estaba lesionado estaba lesionado Braulio y Nieto lo más normal es que está lesionado yo creo que este año hay más está Córcoles también que también tiene pasado blanque azul Córcoles tiene una lesionada creo que este sí Córcoles está está él y él que también está lesionado yo creo que este año sí el Hércules pienso que puede ganar que sí que sí pero me refiero que he dado las circunstancias históricas los antecedentes y un campo complicado que no perder al final mira a lo que ya no le pasa lo que ocurre que está ganando fuera hasta que ha dejado de ganar ayer y en casa no gana al final pasa lo que pasa amigos si empezamos a hablar del Alcoyano me dejáis sin programa el viernes y a ver qué hago yo el viernes ¿qué os parece si escuchamos con el Hércules? ¿qué os parece si hablamos de lo que ha dicho Paco Candela porque hoy el centrocampista hablaba en zona mixta después del entrenamiento y después de todo el sarao por eso de la pelea y de lo que no queremos hablar de cómo había visto el partido de ayer domingo sí la verdad que pasó de todo en el partido pudimos ganar el partido hubieron fases muy buenas hubieron fases no tan buenas y luego se dio que que también pudimos haber perdido el partido porque nos pusimos en inferioridad o sea que al final el punto creo que es bueno y hay que valorarlo sí sí le pasa al Madrid le pasa al Barça le pasa nos pasa a nosotros al final el acierto de cara puerta es que el balón vaya cinco centímetros más a la derecha o a la izquierda o arriba o abajo hay que estar tranquilos porque el equipo generó y nada valorarlo valorar el esfuerzo sobre todo y los goles ya llegarán porque porque hay calidad y porque estamos llegando y hay que tener tranquilidad para mí además de Juli excepcional el partido que hizo Paco Candela ayer sobre todo en la primera mitad luego hubo que trabajar mucho pero la primera parte de Paco Candela os acordáis que en la primera jornada estuvo también espectacular y se lesionó pues ayer mantuvo ese nivel para haber estado tanto tiempo fuera de la titularidad muy bien el problema que tiene Paco Candela el problema entre comillas es que está por delante Frank Miranda que desde que llegó a la titularidad pues ha rendido un nivel muy alto pero él siempre que sale lo vimos en la primera jornada de titular ayer también lo pudimos ver y realizando grandes partidos la verdad es que cortó muchísimo balones en el centro del campo pero aparte también en ataque pues filtró pases y tuvo llegada a área rival o sea que un partido bastante completo tiene más llegada que Frank Miranda Paco Candela tiene una posión más parecida hace que no se parta tanto el equipo eso de cambio tiene más llegada pero debería de haber posibilidades para que jugaran Frank Miranda y Paco Candela Paco Candela y Diego Benito el colombiano y cualquiera de ellos quiero decir que hay nivel como para que según el rival y la situación del partido puedas jugar con los dos que tú quieras porque tienes a cuatro tíos ahí que te van a cumplir tal cual cuando han jugado todos los minutos han cumplido todos ahí lo malo que tiene Candela es que la lesión que tuvo en la primera jornada si no a lo mejor no habríamos visto nunca a Frank Miranda y nos habríamos perdido un gran medio centro por suerte bueno por desgracia para él porque ha perdido la titularidad pero sabe que Frank Miranda o sea Plano Amas sabe que tiene un medio centro como Frank y otro esperando como Paco Candela que sabe que no hay ningún problema en que uno de los dos causa baja como ha sido en esta semana oye queréis hablar de las expulsiones vamos primero con lo que decía el técnico Yus Planaguma sobre las expulsiones es muy difícil creo que tendría que reposar un poquito más porque han pasado tantas cosas y has tenido que darle tanto a la cabeza con la idea de intentar buscar soluciones yo creo que la primera expulsión marca un poco el devenir del resto es una falta que es tarjeta clara con el problema de que Carlos Delgado ya tenía una y es una segunda amarilla y a veces pues eso condiciona y después las otras dos pues son acciones rápidas sobre todo la de Mana que hay que ver hasta qué punto levanta el pie no lo levanta o hasta qué punto ve al portero no lo ve y luego la de Juan Juanito pues también un poco parecida a la de Carlos Delgado si se cae y el árbitro lo ha visto tan claro pues a partir de ahí muy difícil decidir es muy difícil más en partidos como el de hoy que había mucha intensidad mucho ritmo muy difícil con lo cual no lo voy a valorar no se quería mojar el colegiado en este perdón el entrenador del Hércules Lluís Planagumá y es que esta era la jugada de de Mana en la que le ponía el pie en la cara prácticamente al portero la vamos a volver a ver lo vamos a ver despacito fijaos en esta situación y la patada tenemos la imagen de la patada ampliada a ver si la podemos ver enseguida porque ahí está esa es la jugada mirad donde no golpea si pero bueno esto es muy peligroso que si es un poco peligroso pero que no golpea colegiado está bien expulsado ahora mismo yo tenía la duda creo que lo comentan tenía la duda porque no había visto imagen la vi en el campo pero bueno pasa rápido pero ahora con esa imagen no me cae la menor duda que la expulsión es claro los demás si queréis hacer de árbitros también yo veo que es una entrada muy fuerte que levanta hasta muy arriba la pierna yo creo que va mirando completamente el balón y se desentiende un poco del portero va pensando en rematar uso de fuerza excesiva esta fecha y me lo has comentado antes de entrar a la tertulia que por reglamento sí que por uso excesivo de la fuerza es expulsión pero yo al no ver intención es que hasta cuando ocurre la jugada él pide perdón levantar la mano le parte la cara y ve que ha cometido un error realmente pero yo que quizás a lo mejor con una amarilla lo hubiera zanjado o saca roja pero es que yo esto me ocurre en el área rival y es el del castellón el que le levanta tanto la pierna pues digo sí es juego peligroso pero es que no le veo intención entonces quizás con una amarilla es que ya de reglamento lo tengo por ahí en la regla 12 conductas incorrectas es muy claro si lo dice el reglamento no uso de fuerza excesiva además creo que en la relación de la alta menciona uso de fuerza excesiva es tarjeta roja así que yo repito tenía la duda porque no había visto imágenes pero una vez visto la imagen las dudas se me han disipado yo para mí Maná no cree que el portero vaya a salir hasta ahí no le mira en ningún momento sí es verdad que la posición del pie es alta y el árbitro puede interpretar que sea tarjeta roja de acuerdo hasta ahí lo puedo ver ahora posteriori me choca mucho que una acción en la que un delantero o un jugador no quiere golpear a otro en teoría es castigada con tarjeta roja mientras otras patadas son castigadas con amarilla con intención ayer vimos algunas también vamos enseguida con esa segunda expulsión vamos a ver enseguida las imágenes de la expulsión de Juanjo Nieto en otra jugada polémica por el empujón que hubo o no hubo la vamos a ver enseguida esta es la jugada en la que Juanjo Nieto se va para adentro pues no no la vamos a ver se nos ha quedado un bucle la parece buenísima rolle y Juanjo se entienden bien vamos a ver si la vemos en la siguiente jugada porque no la estamos viendo nada una cosa entonces con la expulsión de Manal a veces cuestiones técnicas que nos fallan entonces no existirían los goles de chilena o las faltas de chilena dentro del área cuando los controles altos porque yo he visto acciones en Champions y más lejos de acciones de chilena que golpean a jugadores vamos a centrarnos en la jugada no pero si que la jugada de ayer es una chilena es como una chilena cuando golpea a un jugador no se nadie se ha pulsado entra con el pie en alto en forma de planche que da al pecho del portero que no tiene intención si seguro no tiene intención pero hay contacto vamos a centrarnos la jugada de Juanjo Nieto no la hemos visto casi la hemos visto pero hay empujón no hay empujón si no hay empujón el árbitro tiene que sacarle la tarjeta simula la caída que a lo mejor el árbitro hubiese podría haber hecho el gesto de que bueno levanta levanta sigue y continúa el juego el árbitro lo podría haber hecho perfectamente claro si el árbitro decide pitar el engaño del jugador a contención tiene que monestar no puedes pitar el engaño y no monestar pero el árbitro tenía dos opciones haber dejado seguir y bueno interpreta y bueno mira no es penalti pero tampoco simulas y deja seguir que yo creo que eso ha sido la decisión más inteligente pero claro si el árbitro interpreta engaño y pita automáticamente conlleva la decisión disciplinaria que es tarjeta amarilla pero no lo refleja en el acto Carlos no sé si se admira ahí la estamos viendo me pilla es que yo no sé la jugada y le toca al defensa yo no sé hasta qué punto yo no sé hasta qué punto pero vamos simulación no hay yo creo que le saca bien el balón y en la cara del árbitro y entonces ahí el árbitro no hay simulación yo es que no estoy seguro yo he visto antes la imagen más grande y a mí no me da que haya un empujón tan claro como el que tú ves no hay simulación además es que me pilla a mí justamente al lado de prácticamente nos pilla a Juanjo por un lado relativamente cerca y a mí relativamente cerca con la portería y no hay simulación otra cosa pero si el árbitro pita tiene que acompañarla de una decisión disciplinaria y por qué no lo refleja en el acta porque no pone simulación pone segunda tarjeta igual te lo digo la primera de Juanjo Nieto es una entrada por cierto la primera tarjeta Juanjo Nieto se la tiene que hacer mirar como otras muchas una entrada de tiempo en el centro del campo ahí te doy la razón pero la otra es simular caída dentro de la repas que pone de la tarjeta pues la verdad es que tenía que haber puesto los motivos porque eso le ha motivado a Lércules para penar pero eso no creo que implique no tiene nada que ver con la sanción en todo caso en todo caso puedes hacer un anexo y poner los motivos y ya está bueno hemos analizado las dos jugadas polémicas y ahora quiero vuestra opinión sobre el gol porque el gol en general quiero decir las ocasiones que Lércules no está notando hay mucha preocupación en diversos sectores hay otra gente que no está preocupada yo me incluyo entre los que no está tan preocupado como para estar buscando a alguien en el mercado invernal no sé cómo lo veis vosotros yo de cara a ese mercado de invierno yo sí si quiero al final dar un salto de calidad y que el equipo se dispare en la clasificación y que pelee realmente por el primer puesto porque yo ahora mismo con lo que veo creo que hay otros equipos también que como Villarreal B como el Lleida que nos podrían quitar esa primera plaza yo creo que si el Lércules es capaz de traer un delantero consolidado que pueda aportar por lo menos en la segunda vuelta ocho o nueve goles creo que el Lércules en el grupo en el que está podría asegurar la primera plaza está dando por hecho que Maná no los va a hacer no que no los vaya a hacer pero por ejemplo la situación de Carlos Fernández vemos que partido tras partido o que juega muy pocos minutos o que directamente no los juega entonces contando con que Carlos Martínez no es un delantero centro que es un media punta con muchísima calidad y que también va a aportar muchos goles te quedas con Emaná y con Carlos Fernández Emaná con las lesiones que ha tenido y demás pues tampoco ha gozado de muchos minutos y Carlos Fernández cierto que no goza de la confianza del técnico porque no lo vemos en el terreno del juego quizás es que nos falta un jugador una referencia en esa posición quitáis a Carlos Fernández metéis a otro gallo y tenéis tres gallos para dos plazas igual estás rompiendo ese ecosistema que se ha creado el Lércules yo hablo de jugadores de fútbol al final sí pero jugadores cracks quieren jugar todos claro que sí no sé pregunto y al final jugará el que más se lo merezca o el que más rendimiento aporte al equipo o el que más se lo merezca pero yo creo que el Lércules debe mejorar si es que necesita mejorar la plantilla pues debe yo creo que traer un delantero que aporte ese salto de calidad porque ahora mismo en defensa más o menos y que el equipo es el menos goleado de la categoría ha recibido solo 6 goles en 12 partidos pero es que a favor solo llevamos 11 en 12 partidos que ayer leí una estadística y que desde el año 95-96 es el líder que hasta esta fecha ha metido menos goles y en casa en casa en 6 partidos entonces yo creo que el equipo está bastante compensado pero creo que si fuera mala suerte y a partir de ahora con el equipo que tenemos empiezan a entrar todas las ocasiones y ganamos los partidos con solvencia pues quizás no hace falta ir a ese mercado de invierno pero ahora mismo quedó un mes y medio yo creo que sí que necesitamos una referencia ofensiva arriba ¿tocaríais lo que funciona o creéis que no está funcionando lo suficiente? yo estoy en una línea de Dani porque creo que al final no nos va a llegar si seguimos con esta racanería ayer quedó claro que el equipo defensivamente ayer muy bien como siempre pero esta racanería de goles bueno hay exceso de ocasiones de oportunidades pero hay una racanería total cuando uno no acierta no acierta al otro y así llevamos ya 12 partidos no excursión de 2 o 3 partidos y sobre todo en casa es más perentorio entonces un 9 yo sí pero claro yo ficharía un 9 que mejore lo que tienes para fichar un 9 normal pues para eso me quedo con los 3 que tengo yo sé que Carlos Martínez va a quedar cerca de 10 goles lleva 3 de hecho lleva 3 cerca de 10 goles creo que lo va a meter Carlos Martínez la duda es si los otros dos compañeros que tiene Carlos Fernández y Maná hasta donde van a llegar entonces yo ficharía otro 9 pero que mejore lo que hay y claro mejora lo que hay hablamos de dinero dicho esto creo que el Hercule no va a fichar dinero y que lo tienes que encontrar también alguien que te mejore y que esté disponible yo vosotros sabes que yo tengo uno es muy caro y va a ser complicado traerlo que es Enrique Gallego de Extremadura pero Enrique Gallego está metiendo goles en segunda es que no va a querer venir Enrique Gallego es el pichichi de segunda división yo es que yo creo yo es que me mando también digo el estómago es el colista de la categoría yo digo que que es un delantero de esas cartas es un Enrique Gallego no sé si por ahí habrá otro yo creo que a ver el club es la segunda va el ascenso de categoría ayer en la grada y se ha especulado se ha hablado en los foros y demás siempre información de forma esta oficial porque no se ha el propio club lo ha desmentido que había cierto interés por el regreso de Urko Vera y claro y uno se que es mentir es decir sea que es un bulo no es una información confirmada tiene un gran contrato en Rumanía en Rumanía y además es que ni por yo no sé si Urko Vera iba a mejorar lo que hay en Riga y Evocio no pues yo Urko Vera te los metió en segunda y los ha metido en cada equipo en el que ha estado Urko Vera con 6-7 años más técnicamente no será nada del otro mundo pero es un chico que tiene gol es que Urko Vera cuando se creaba en ocasiones exactamente ahí la de clavo con Mandía es que se creaban dos ocasiones por partido y se metía pero aquella plantilla del culés en una plantilla de quilates acordaros y tanto como Abel Aguilar Keao Gómez como comparación estaba peleando por el ascenso a primera y esta está en segunda B también está peleando por el ascenso tiene muy buena plantilla también creo que el el culé no va a mover ficha y no va a fichar ninguno bueno estamos a punto de terminar y yo sí quería hablar aunque sea de pasada de esa pelea multitudinaria que hubo ayer en las inmediaciones del Rico Pérez yo solo tengo una cosa que decir luego os doy vuestro turno sois unos cafres y ojalá nos dejen entrar en un recinto deportivo en toda vuestra vida si vosotros queréis añadir algo estoy de acuerdo contigo claramente al final personas que quedan directamente para pelearse pues manchan el nombre tanto de la afición del Hércules como de la afición del Castellón y manchan al final el deporte en sí el deporte del fútbol pero tampoco quiero que como se le ha dado tanto bombo a nivel nacional a estas personas evidentemente pero que estos 60 cafres no representan ni a la afición del Hércules ni a la afición del Castellón eso que quede bastante claro luego si habrá que matizar si obviamente al final no era una quedada premeditada y hay gente que se ha visto en un lío sin buscarlo quiero decir que seguro que hay alguno a lo mejor que se ha encontrado con algo que ha dicho madre mía a ver qué hago y no te queda más remedio pero si no la policía ha intervenido bat de vapebol ha intervenido protectores bucales o sea que esos iban a lo que venían y según tengo entendido el autobús que vino desde Castellón el autobús de Ultras venían aquí sin entrada que por lo que tengo entendido venían aquí a pegarse y luego es que la policía los devolvió para casa o sea que todos uniformados parecía un grupo paramilitar que parece ser que había confrontación de ideologías entre las dos los dos van dos ultra van dos ultra y bueno pues al final pues condenar estos incidentes que ocurrieron ayer y que al final manchan tanto el nombre de la afición del Hércules y del Castellón como del fútbol como del deporte en general yo creo que una cosa muy rápida si quieres quedar para matarte queda por matarte pero mátate en un descampado no en medio de un medio y no lo hagas en nombre de un equipo de fútbol como antiguamente aquellos duelos que se citaban los holandeses lo hacían así quedaban y los rusos quedaban en internet elegían con qué se iban a pelear se iban a un descampado y se peleaban entre ellos y cuando acababan se iban si había bajas pues había bajas pero mira al final la teoría de la evolución también funciona así pero si se quieren matar con bailes de béisbol y demás que no lo hagan a la del rico perez que se vayan más allá del puente rojo donde acaba el pago y que si los encuentran que los encuentran ya está claro no a mí esto me da mucho asco la verdad que lleven un escudo en el pecho o en unas banderas que es que no representan a nadie nadie les representa a ellos tampoco yo sinceramente simplemente que no se repitan como dices que no entren más ni se acerquen a un campo de fútbol que los lleven a un descampado y que se queden allá a vivir directamente no para pegarse porque esto es un día se les va la cabeza no hace falta que vayan juntos ni nada y cometen alguna locura también ellos solos así que bueno simplemente eso que me da mucho asco Poco caña ahí nos habéis quedado cortos en los adjetivos muy lamentable Es que estamos en televisión y no queremos Yo estoy pensando otros adjetivos Lo que también quiero comentar es que parece que fue un poco de descuido por parte de la autoridad policial de no declarar el partido de autor de su delegación de hecho perdón su delegación viene a punto de Carlos su delegación un error creo que el de Alcoy ya está declarado cuando ha habido yo recuerdo otros choques de Boca Seón con incidentes también graves de hace unos años además que antes hemos comentado entonces bueno quizás fue un descuido quizás pues una falta de confianza al ver que la diferencia en la tabla clasificatoria inicio de temporada pero bueno eso no quita el comportamiento totalmente delenable de esa gente que ni siquiera se les puede llamar gente entonces poco más Insisto si alguien se vio involucrado de una forma no esperada pues esto no va con ellos esto va con quienes deciden que pelearse es divertir y hacerle el nombre de un escudo al que en ningún caso representan nos vamos a ir marchando pero antes es que hoy solo hemos hablado del Hércules Aitor me permite un medio minuto al mismo tiempo que esos cafres estaban dando palos en un restaurante hubo un homenaje a un mítico del Hércules José Juan Alonso Díaz de los años 60 que yo tuve la suerte de ver jugar en sus últimos años y bueno ahí estuvimos organizado por los Hércules también hubo representantes del Hércules de la región de veteranos manejando a José Juan que después del fallecido Baena es el jugador con 355 partidos que más que más ha jugado en el árbol en toda su historia que hace este pequeño apunte pues vaya ese homenaje para el jugador ex jugador blanquiazul ahora sí si os parece a todos bien nos vamos despidiendo Dani Rodríguez oye por cierto muy bien ya me han dicho que te has hecho una estrella y que en carrusel deportivo tienes que explicar muchas cosas tuvimos que ayer sí tuvimos que contar la desagradable noticia que nunca quieres quieres contar pero bueno era la actualidad y mandaba contar esa pelea entre aficionados del Hércules y el Castellón para toda España las noticias importantes las tienen que contar los buenos periodistas buenas noches gracias Carlos Bartual gracias por haber estado espero que la próxima vez no te hagan esperar tanto en las taquillas y puedas llegar al partido con más tiempo podríamos pedirle al club por favor que habilite dos taquillas tanto para acreditaciones como para invitaciones y demás porque la verdad que se condensa muchísimo y hay gente que entra al partido con 20 minutos ya Bartual el próximo día también puede llegar un poco antes y lo sabes lo que no me puedo obligar en el culo es decir una hora antes del partido que la gente tiene vida no te obliga a veces procede Stan muchas gracias por haber estado con nosotros Chacón un placer haber compartido ha sido usted un gran bar como siempre gracias nosotros nos marchamos ya lo hemos anunciado Álvaro Pérez estará con nosotros el próximo jueves pero Exportalacantí vuelve mañana a la misma hora sean felices buenas noches ¡Gracias!